No sirvió una camioneta, iba con rumbo al salado No vas a dar una vuelta Pasaron el carrizal, iban tomando cerveza Tu compañero le dijo, no sirvió una camioneta La verso sonriendo dijo, a que son las penas abiertas Y a cerquitas cansados, romieron dos R15 Ahí dejaron la muerto, en el suelo del asberto Quisiera que muera el cuento Pero señor, ese es cierto ¡Vámonos! ¡Vámonos! Un hombre fuera de serie, a él le había enamorado Y a mí tampoco su novia, él estaba desarrado Cuando unas balas se quedan La vida le ha arrebatado Química Santa María, tú vas a ser mi tesigo Los días después de su muerte, vuelven a sonar los tíos Allí quedaron diez hombres Por esos mismos motivos Puente que va a tierra blanca Tú que lo viste pasar Recuerda al este lamberto Nunca se podrá olvidar Yo por mi parte aseguro Y hace falta en Culiacán ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos!